¡Hola mis viejos sabrosos! Soy yo, tú cada día más que hermosísimo tío Streamplay. Y ya que muchos han empezado a jugar este juego lleno de monas chinas bien suculentas llamado Genshin Impact, me han estado preguntando, viejo sabroso, ¿qué teams debería empezar a poner cuando esté empezando el juego? Yo te diré, pues esa es una buena pregunta, mi viejo sabroso. Y de eso va a tratar el video de hoy. Voy a hablar de unos cuantos teams que te podrían interesar para los personajes free to play, o mejor dicho, para los usuarios free to play. No forzosamente todos los personajes aquí son completamente gratis o te los da el juego, sino que entre comillas son fáciles de acceder. Empecemos con el primer team, y es básicamente Ningguang, el aventurero geo, pues Changling y pues nuestro Venancio. Este team es el primero que yo recomiendo porque me gusta bastante y en cierta manera es accesible, ya que ya tienes a Changling y al aventurero geo como free to play si ya los tienes completamente gratis. Además de que al aventurero geo le vas a conseguir pues muchas, pues de las constelaciones, entonces va a estar facilito. Básicamente tienes a Bennett que te da muchísima curación además de busteo de ataque, tienes a Changling que te va a estar dando mucho sub DPS y ataque adicional, y pues obviamente Ningguang va a ser tu DPS principal, y pues también este del aventurero te va a ayudar a generar partículas de elemental geo. Básicamente como tienes dos personajes geo y dos personajes pyro, vas a tener dos consonancias elementales, que es básicamente roca resistente y llamas ferviente, que te va a dar un más 40% ataque adicional si es que llevas los escudos puestos. Y pero con este equipo va a ser muy fácil que a cada rato salgan pues cristalizaciones, en pocas palabras pues te va a salir escudos a cada rato. Tal vez este no es un team que brille mucho en reacciones elementales de daño, porque básicamente las pasivas de las consonancias elementales son verdaderamente el daño. Pero aún así pues con el busteo de Bennett vas a tener mucho daño adicional, además de que Ningguang cuando ya la tienes pues bien constelanciada o bien equipada, créeme que hace mucho mucho daño. Básicamente el elemento geo ha sido un poco discriminado últimamente, ya que creen que no hace mucho daño, porque pues básicamente las reacciones elementales que haces con geo, pues no son de daño sino de defensa. Pero créeme que con este team vas a hacer mucho, mucho daño. Además de que vas a tener mucha curación y con los escudos pues básicamente tienes un team inmortal. Obviamente pues esto tal vez te pase pues a niveles más avanzados, pero aún así te recomiendo muchísimo. Yo les he dicho que si tú eres un free to play, yo te recomiendo más que te enfoques más en los teams de 4 estrellas que los teams de 5 estrellas, ya que pues no va a ser muy común que tengas muchos personajes pues de su máximo nivel, o sea de los 5 estrellas, pero aún así los 4 estrellas son bastante discriminados pero son muy buenos. Te recomiendo al terminar este video donde te voy a dejar pues una miniatura, donde te dejo otro video donde hablo pues de lo mismo pero más barato, es decir personajes de 4 estrellas que están muy mamadísimos y muy parecidos a sus versiones de 5 estrellas. Ahora vamos con un siguiente equipo que está bastante suculento, y es donde tenemos a Razor como DPS, a Fischl como sub DPS, a Kaella como sub DPS, y a la niña Gato Loli como Healer, y pues también como una especie de support. Creo que es bastante obvio que Razor va a ser pues tu DPS, y lo vas a necesitar tener pues en modo Super Saiyajin lo más pronto posible. O sea, Fischl te va a ayudar también a tener mucho efecto electro, y te va a ayudar pues también a tener otra consonancia elemental, ya que aquí tenemos a 2 de elemento crío y 2 de elemento electro. Algunos me dicen que la consonancia elemental de 2 de elemento electro no es tan buena, pero créeme que si le das una oportunidad te puede dar unos bonitos resultados. Aquí lo bueno es de que vas a tener también unas reacciones elementales que te va a ayudar a bajar la defensa de tus enemigos, así que no te tienes que preocupar tanto en maestría elemental, ya que pues la combinación entre electro y crío te ayuda mucho a bajar defensas, pero no tanto a hacer mucho mucho daño. Eso básicamente va a beneficiar muchísimo a tu Razor. También pues como vas a tener a este Diona, pues vas a tener muchísima curación y escudos. Kaeya pues por lo tanto te va a ayudar también pues cuando hagas la ulti de Razor, también poner la ulti de Kaeya y pues apoyarse mutuamente, aunque bueno, realmente la combinación debe ser la ulti de Kaeya y después la ulti de Razor. Básicamente esto es una combinación donde necesitas que haga mucha, mucha partícula elemental. Lo bonito es que Kaeya y Diona, aunque no son de elemento electro, sus ataques generan muchas, muchas partículas. Entonces eso va a ayudar también a que Razor pueda recargar energía y ponerse en modo lobito Super Saiyajin bien mamadísimo. Aunque si tú quisieras jugar a seguro, algunos recomiendan que a Razor le pongas mucha recarga y energía. Pero realmente si tú tienes unos buenos artefactos, con eso ya la hiciste. Yo más bien te recomiendo un arma que le dé mucho ataque o bonos de daño físico o hasta incluso tal vez enfocarte en los ataques de críticos y pruebas críticas. Pero por ahora como estás empezando, lo más probable es que te enfoques más en el ataque con Razor. Y si puedes que tenga mucha recarga y energía, pues este de Kaeya, y pues también que tenga mucha curación la niña gato loli, con eso ¡pum! ya le hiciste bien suculento todo esto. Pero si a ti no te interesa tanto levelear a Kaeya, yo te recomendaría también como una tercera opción, pues quitar a Kaeya y poner a Xingqiu, es decir Razor, Fischl, Xingqiu y Diona. Básicamente este equipo es bastante similar. Obviamente pues ya no vas a tener la consonancia elemental de hielo fragmentado que te va a ayudar a tener pues más probabilidades críticas, pero básicamente con el apoyo entre Xingqiu y Diona vas a tener también electrocargados y sobrecargados, y también vas a estar bajando las defensas de tus enemigos. Aunque personalmente siento que me agradó más la combinación de Kaeya y Razor, pero tampoco no voy a negar que tener al trapito Xingqiu es una muy muy buena combinación y te puede convenir bastante mi viejo sabroso. Así que si tienes la oportunidad de tener pues a Xingqiu en vez de Kaeya, pues vas a disfrutar bastante este tercer team. Ahora vamos con un cuarto team, y es básicamente Beidou, Fischl, Xingqiu y nuestro Venancio. Si se dan cuenta Xingqiu y Bennett son de esos personajes que te van a servir tarde o temprano, así que pues va a estar bastante útil que los tengas lo más pronto posible si eres un free to play. Este equipo es bastante similar al de Razor. Básicamente en vez de tener Razor tienes a Beidou que es elemento madrazo. En este caso Beidou no te tienes que enfocar pues en daños elementales y nada por estilos. Men, enfócate meramente en daño crítico, prolega crítica o meramente en bonus de daño físico o ataque y vas a tener una Beidou bien mamadísima. Obviamente también tener a Fischl te va a ayudar a tener mayor recarga de energía y este tipo de cosas, pero también lo bonito es que vas a tener a Xingqiu. Xingqiu y Beidou se llevan bastante bien, ya que cuando usas la ulti de Beidou y la ulti de Xingqiu vas a ser pues muchos electrocargados bien suculentos. O sea, vas a estar electrocutando a todos tus enemigos. Y obviamente pues Beidou es tanto el healing y el boosteo. O sea, si te das cuenta entre Xingqiu y Beidou van a estar poniendo bien mamadísima a Beidou y van a dejarla bien poderosísima. Obviamente este es un team bastante cómodo, porque con la ulti de Beidou vas a tener muchos escudos y básicamente vas a ser inmortal con este equipo. Escudos de Beidou, curación de Beidou y también pues un poco de curación con Xingqiu vas a estar bien... ¡Oh, suculento! Obviamente también te recomiendo mucho que aprendas a usar bien los counters de Beidou, ya que pues si no dominas muy bien sus counters, pues te puedes meter en unos cuantos problemillas por ahí, mi viejo sabroso. Pero realmente este es un team bastante, bastante bueno y yo te lo recomiendo, pero así muchísimo, mi viejo sabroso. Te va a fascinar este equipo bien suculento, mi viejo sabroso. Personalmente si alguien me llega a preguntar de este equipo, yo creo que este es el más fácil de usar, ya que pues como lo dije, tienes escudo y curación, entonces no tienes que esquivar mucho. Es meramente te lanzas al ataque y ya madreas a todo tu paso. Y algunos me pueden preguntar, viejo sabroso, ¿qué va a pasar si no tengo pues a Fischl? Pero tengo todos los personajes que mencionaste en este equipo. Pero no te preocupes, en vez de Fischl tal vez podrías tener a Lisa y podrías tener algo similar. Obviamente se va a notar mucho la diferencia de no tener a Fischl, pero aún así Lisa y Beidou pueden trabajar en cierto grado juntos. Y de nuevo, como estamos hablando de teams free to play o de 4 estrellas, pues Lisa ya la tienes toda accesible y la vas a obtener fácilmente, porque pues ya es gratis. Pero si lo que tú buscas es generar mucho, mucho daño, mi viejo sabroso, pues prepárate, porque ahora viene un equipo de daño. Y es Xiangling como DPS, Fischl como sub DPS, Diona como curadora y pues obviamente Changyang para ayudarte. Aunque también podrías tener al Tomates en vez de a Changyang en este caso. O sea, con este equipo vas a hacer muy buenas reacciones elementales tanto con Fischl y con este de Xiangling. O sea, vas a tener un bonito daño. Básicamente al tener a Changyang o a Toma, vas a tener tanto escudos y también la consonancia elemental de Llamas Fervientes, que te va a dar un 25% ataque adicional ya permanente. Obviamente Diona es bastante obvio de qué hace aquí en este equipo. Básicamente pues como Modiona te va a curar y te va a dar escudos, pues va a mantener vivo a todo el equipo. Lo bonito es que tanto Oz y Booba van a hacer muy buen match entre ellos dos y van a hacer reacciones elementales. Va a ser bastante kawaii tirar a estos dos personajes y hacer mucho, mucho daño. También si no tienes a Changyang y a Toma, tal vez te podrá servir este Bennett, para que así también puedas tener un boosteo de ataque y te pongas bien mamadísimo y suculento, mi viejo sabroso. Creo que de todos los equipos, este es posiblemente uno de los más accesibles, porque estos personajes son muy fáciles de obtener. Especialmente a Changyang porque es totalmente free to play. Pero aún así son personajes muy, muy buenos y Changyang va a hacer muchísimo daño. Si tú eres de esas personas que aún no ha podido tener una Hu Tao, tal vez Changyang sea este personaje que te ayude, pues bueno, a solventar esa pérdida que no has podido, pues poder, pues, rellenar mi viejo sabroso. Pero si no tienes ninguno de estos personajes, pero quieres tener a Changyang aún así como DPS, pues no te preocupes. Otra combinación muy buena de Changyang la hace con Xingqiu, Chongyong y Venancio. Básicamente Changyang y Xingqiu te van a ayudar a hacer muchas reacciones elementales. Vas a estar haciendo vaporizados y derretidos a cada rato. Hoy te vas a necesitar también que tu Xingqiu esté, pues, muy específico, pues, también para daño elemental y probabilidades críticas y daño crítico. Y, pues, que también tenga mucha recara energía. O sea, va a estar un poquito complicado. Pero si tienes la espada del sacrificio, pum, vas a tener mucho, mucho ataque muy rápido con Xingqiu. Bueno, y también, pues, es obvio que hace aquí en este equipo. Te va a ayudar mucho a curar y, pues, a bustear a tu equipo. Y Changyang va a ser de esos momentos para que tú puedas hacer la reacción elemental de derretido. Ya que si tienes que elegir entre derretido o vaporización con Xiangling, pues, técnicamente hablando, te conviene más, pues, el derretido. Ya que, pues, con el derretido haces el 100% de daño adicional, es decir, el doble daño. Y con vaporizados, meramente el 50% adicional. Aunque en este equipo es obvio que lo que más te van a sobrar son los vaporizados. Pero aún así va a estar bonito este equipo. Y de nuevo vamos con otro equipo. Y, pues, obviamente de nuevo tenemos a Xiangling como DPS. De nuevo, yo sé que estoy siendo bastante repetitivo, pero créanme que Xiangling es una muy buena DPS. Yo creo que está entre las mejores DPS del juego. Y es free to play, mi viejo sabroso. Así que te va a encantar esta niña chef. Y este equipo es de nuevo. Vas a tener a Xiangling, a Sakharosa, a Xingqiu y a Bennett. Obviamente es un equipo muy similar al anterior. O sea, en vez de tener a Xianggyong cambias a Sakharosa. Y, pues, es obvio que va a ser Sakharosa. Vas a hacer muchas reacciones elementales. Vas a hacer muchos torbellinos. Y Sakharosa es muy simple. Solamente enfócate mucho en la maestría elemental. Y, pum, ya la hiciste. Obviamente después le das algo de recarga de energía. Y si tienes chance, pues, pruebas críticas y daño crítico. Pero realmente, con que tú tengas maestría elemental y recarga de energía. Ya tienes a tu niña furro con olor a limón bien mamadísima, mi viejo sabroso. Obviamente este equipón, pues, no hay mucho que agregarle. Todo está funcional. Todo está muy kawaii. Y va a estar bien mamadísimo este equipo. Yo creo que desde mi punto de vista. Todos los equipos que estás viendo en este video. Para mí este es el más poderoso de todos. Aunque, de nuevo. Todo depende de qué equipos, qué artefactos y qué armas te han salido. Porque, pues, solamente estoy hablando meramente general. Yo tendría que ver tu cuenta para decirte qué más te conviene. Pero si a mí me dijeras, viejo sabroso, si tú hicieras un team de cuatro estrellas que haga mucho daño. ¿Y cuál sería? Pues, sería este mismo, mi viejo sabroso que estás viendo en pantalla. Y, bueno, mis viejos sabrosos. Estos fueron los teams free to play. Es decir, los equipos más baratos que puedes encontrar. Y que, pues, están bien mamadísimos. Incluso con estos equipos puedes hacer abismos, dungeons y todo eso. Y vas a estar bien poderoso. De nuevo. Todo depende de tus artefactos y el equipamiento que te ha salido. Y también si te han salido bien constelanciados y ese tipo de cosas. Pero, por lo general, estos equipos deberían darte muy buenos resultados si lo trabajas bien. Si tú tienes un excelentísimo equipo de cuatro estrellas. Pues, escríbelo aquí abajito en la caja de comentarios para analizarlo. Y ver si sacamos una segunda parte de este video. Para hablar de más equipos de cuatro estrellas que estén bien mamadísimos. Y que te pueden gustar, mi viejo sabroso. Recuerda que tu tío stream play ya está streameando en Twitch. Y puedes verlo, pues, todos los martes, jueves, viernes y domingos. A la 1pm hora en México. Donde estarás viendo cómo juego con monachinas y otros juegos. Y hablando de otros temas. Porque me gusta convivir con ustedes. Recuerda que si tu sueño algún día es jugar con tu tío stream play. Pues, estamos haciendo por lo general rifas. Para que los domingos pueda jugar con ustedes, mis viejos sabrosos. Obviamente, pues, yo agradezco muchísimo todos sus donativos. Y toda la gente que me apoya. Para que pueda jugar con su tío stream play. Y podernos divertir bien suculento, mis viejos sabrosos. Estás viendo aquí en la pantalla, pues, varias miniaturas de videos que te podrían interesar. Y que están bien mamadísimos también. Especialmente te recomiendo el video que está a la izquierda. Que es de lo mismo pero más barato. O sea, personajes de cuatro estrellas. Que son muy similares a sus versiones mamadísimas de cinco estrellas. No te vayas de aquí sin dejarme tu suculento like. Y tu, oh, excitante suscripción. Soy yo, tu cada día más económico tío stream play. Y nos vemos para la próxima, mis viejos sabrosos. Chao.